Hace tiempo hice un top sobre algunas películas de terror poco conocidas y que creen apenas íbamos conociendo algunas pues como deben saber día a día salen cintas de horror que pocas veces terminan en la memoria colectiva y como es de suponer hay películas que fueron olvidadas pero las cuales pueden ser vistas para pasar el rato o como un medio para aprender cosas nuevas sobre el género del terror así que sin más ni más estas son cinco películas de terror poco conocidas segunda parte esta cinta toma lugar en el bosque y es otro ejemplo de que a veces no es buena idea trabajar o hacer deporte en dicho lugar mucho menos si se está aislado de todo contacto y idwaves es una película de horror del 2005 fue lanzada directamente a dividir la película trata sobre danie st clair una chica que trabaja como guardabosque en un lugar remoto y como la única persona del lugar ella no lo sabe pero hace dos meses en su zona de trabajo un grupo de estudiantes de arqueología descubrieron una cueva y despertaron a una criatura que se alimenta de carne humana y es atraída por la energía negativa de la gente para desgracia de danie ella tiene mucha energía negativa y es la única persona en el lugar ahora ella deberá sobrevivir a los ataques de dicha criatura la película recibió críticas negativas pero el público en general la amo en cada detalle especialmente porque es una de las pocas cintas de terror en el bosque que te mantiene a la espera de algo intenso de todas las películas de este vídeo esta es la única película moderna que no tuvo un buen paso en los cines pero la cual pudo empatizar con la gente con el pasar de los años la cueva trata sobre un grupo de científicos que se adentran en una cueva para investigar el sitio y hallar cosas interesantes pero descubren un parásito y varios monstruos de la cueva que mata a cada uno de los científicos mientras otros logran sobrevivir a este ataque la película no tuvo una buena recaudación en el cine sin embargo los ambientes y los monstruos hicieron que la cinta sea recordable por esa buena mezcla a pesar de estrenarse hace 14 años la cueva sigue siendo una buena película para pasar el rato esta cinta es muy peculiar en este puesto pues es una mezcla entre horror y fantasía oscura pero que por alguna razón también se le considera como una película de terror sin muchas dudas dolls o también conocida como dolls la casa de los muñecos diabólicos es una cinta de 1987 que trata sobre cómo un grupo de personas deciden pasar la noche en la casa de unos ancianos fabricantes de muñecos pronto se darán cuenta de que los muñecos que dichos individuos fabrican no son lo que parecen la cinta mezcla muy bien la música con el tono oscuro y fantasioso de la historia tiene ligeros momentos cómicos pero lo que llama la atención es su mezcla entre la inocencia de una niña y la malicia de las criaturas que conocerá como dato curioso se estaba planeando una secuela pero ésta fue enlatada es poco probable ver una secuela a estas alturas o un remake la película de este puesto guarda mucho parecido a prom night y ya sabrán el porqué april falls day es una película de misterio y es la 0 de 1986 trata sobre un grupo de amigos que deciden pasar una gratas vacaciones en la mansión de un compañero suyo la mansión está en una isla y por lo tanto se dirigen allí en barco desafortunadamente el barco no volverá hasta el lunes digo desafortunadamente porque los muchachos se darán cuenta de que alguien se coló en la mansión y los está acechando con desapariciones repentinas y con los medios de comunicación inactivos los chicos deberán averiguar sobre quién está cometiendo estos asesinatos y cómo detenerlo la película le hace honor a su nombre ya que gracias a las bromas pesadas que se ven uno pensaría que cierto individuo es el asesino pero lo cierto es que no y el final es sorprendente la película invirtió poco y recaudó más de lo esperado afortunadamente la cinta no tuvo secuelas pero si un remake en el 2008 el cual simplemente decepcionó es curioso que esta película sea poco conocida dado a que está basada en una serie muy famosa la película de la dimensión desconocida o también conocida como en los límites de la realidad al filo de la realidad es una cinta antológica o sea tiene algunas historias que apenas y están entrelazadas pero todas tienen un mensaje y su propia forma de desesperar a la audiencia entre las historias tenemos a un hombre racista que conocerá el significado de esa palabra a fondo algunos adultos mayores deseando ser niños un niño con mucho poder y un sujeto con severos problemas en su viaje en avión esta historia tuvo una incipiente recaudación en taquilla ya sea por cierto evento que ocurrió en su rodaje o porque son pocas las historias que empatizaron con el público sin embargo la cinta es disfrutable y poco a poco toma forma para considerarse como una película de culto esta película fue mal llamada camino hacia el terror 3 en méxico y en toda latinoamérica en general tiene la misma esencia que dicha franquicia de caníbales pero se diferencian en mucho timber falls trata sobre una pareja que intenta pasar una semana acampando en un bosque pero ellos no saben que en el bosque hay unos individuos que cazan parejas para propósitos maquiavélicos la cinta tiene cierto parecido con camino hacia el terror dado a que son slasers y se desarrollan en el bosque pero los tonos y el ambiente de ellas marcan la diferencia así como también la historia desafortunadamente timber falls fue injustamente infravalorada pese a tener factores para sobresalir pero al día de hoy sigue siendo una buena opción para pasar el rato como dato curioso la cinta se estrenó en estados unidos en algunos cines pero en latinoamérica y otros países llegó en formato dvd bueno amigos eso sería todo no olviden suscribirse compartir y liguear el vídeo así como también seguirnos en las redes sociales soy anónimo eus y no se preocupen por mí yo me preocuparé por ustedes recuerden que los estoy observando cuídense mucho no 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 no